Vico, preparada para darlo con noche entera. Vico llega a la gran final del Benidorm Fest 2023 en una perfecta conexión entre su candidatura y el público. La cantante se jugará el micrófono de bronce con noche entera, la canción que más reproducciones y visualizaciones ha tenido de las 18 propuestas que han participado en la segunda edición en el certamen de televisión española. La química entre el público y la canción transciende más allá de los datos de las plataformas. La canción desata tantas pasiones que, cada vez que suena en un evento con público en Benidorm, la gente la canta completamente al unísono, a falta de unas horas para volver a actuar. Yo tele habla con Vico sobre sus impresiones de cara a la gran final del Benidorm Fest 2023 con noche entera. Me imagino que han sido unas horas especiales para ti tras clasificarte en la semifinal y a horas de la semifinal. Me he levantado muy emocional. Al final, este es un festival que generan muchas emociones, dudas y muchas ganas de hacerlo bien. Entonces, hoy me he levantado y me he puesto a llorar recordando y asimilando todo. No me esperaba para nada pasar a la final, y para mí es un orgullo. La acogida por parte del público del Palau a tu actuación en la semifinal fue brutal. Es que, y literalmente, nunca había vivido esto. Fuera de la competición, yo me había soñado en ese escenario con gente gritando y bailando mi canción. Y ayer paso. Y es mejor de lo que había imaginado. Es increíble. Llegaste al Benidorm Fest con la canción con más reproducciones en plataformas de todos los participantes. Fue el golpe definitivo de realidad. Sí. O sea, fue una reconfirmación de que noche entera gusta y la gente lo vibra. Y esa es mi función. Mi objetivo como artista es que la gente conecte con mis canciones. Letras y melodías. Es increíble. También me genera una presión porque, evidentemente, la gente se había imaginado una puesta en escena, y espero haberla cumplido con esas expectativas. Yo me lo pasé increíble. Lo disfruté, me lo llevo en el corazón y ganas de repetirlo mañana. Pase lo que pase, ya tú y tus compañeros sois ganadores. Totalmente. Los 18 somos ganadores con sólo el hecho de haber estado aquí y recibir el apoyo que hemos tenido. Nuestras carreras han subido en seguidores y oyentes. Ha sido una oportunidad de crecimiento como artista increíble. ¿Cómo vives estas horas previas a la final? Tu semifinal fue el jueves y, prácticamente, no había mucho tiempo entre ambas galas. Estamos centrados. Estamos pensando a ver si podemos sorprender con algo. No nos dejan cambiar mucho. Evidentemente, coreografía no. Outfit tampoco pero estamos buscando la manera de darle una vuelta para dar un gran fin de gala. Yo estoy más calmada, más tranquila porque creo que el destino tiene todo escrito. Hablando de destino, es mucha casualidad de que tú cierras la segunda semifinal y, esta noche, vas a cerrar la final. En la rueda de prensa no daba crédito. Pensaba que lo había hecho adrede. No podía ser. Pero es que ha sido un sorteo puro y duro. Un nombre y un número, y el mío no salía. Estaba recordando los números que quedaban. Cuando los sacaron y vi el 8, pensaba que era penúltima porque creía que éramos 9, y no. ¿Mola cerrar con tu canción? Mola porque creo que noche entera es una buena canción para cerrar. El jueves se vio. Pero es como muy random. Es muy surrealista que se repita esta situación por puro azar. ¿Te imaginas en Liverpool? Me imagino. ¿Por qué no? Claro que sí, también lo imagino con cualquier propuesta de las 18. Creo que este año hay canciones y actuaciones muy buenas, pero me veo en Liverpool. Creo que noche entera es una canción que puede conectar con Europa. Melódicamente. Es muy internacional, algo que me caracteriza como artista porque mis influencias siempre han sido de fuera. De América e Inglaterra. Creo que podemos transmitir esas felicidad y esas ganas de disfrutar tan necesarias en Europa por lo que está pasando. Así que ojalá te ves abriendo la final de Eurovisión 2024 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Porque eso significaría es que habrías ganado con noche entera. Yo como anfitriona. ¡Wow! Sería increíble. Es uno de mis sueños cantar en el Palau Sant Jordi. Sería brutal. Ojalá. A partir de este sábado, ¿qué va a pasar? Depende de lo que pase. Creo que hay propuestas muy potentes y hay unos favoritos muy claros. No quiero pensar en lo que va a pasar. Trabajando en un plan A y B evidentemente. Si no se gana, ya hay intenciones de sacar un nuevo single este mismo mes. Y si ganamos. Se para hasta mayo. Llevo un año trabajando en el nuevo proyecto con 25 temas. Entre ellos, it's muy guays. Tengo muchas ganas de sacarlos y quiero que muchas de las personas que me hayan seguido en el Benidorm Fest siga ahí pendiente. Como te dije, yo he ganado. Con haber triunfado en Spotify, recibir los comentarios que he recibido y los vídeos de la gente bailando la canción. He ganado. La gente me está preguntando por concierto. No puedo pedir más. Tengo ganas de actuar en directo y lanzar música. Creo que mi carrera va a ser muy potente. Si ganas esta noche, ¿has hecho una promesa? Todo el equipo hemos dicho es que nos vamos a tatuar en el muñeca N8A, que es un hashtag que creo mi departamento creativo. Es un diminutivo muy guay de noche entera. ¿Qué cosa harás el sábado tanto si ganas como si no ganas? Irme de fiesta el sábado. Esa noche la reventamos. Risas. Risas.